No puedo olvidar, en los huevos que he mirado con tristeza, he estado con niños de churros llorando más. Y quiero a Dios que te hallo si le faltes, a los regalos con el viejo y con la mano. Cuánto que te faltan a lo que me trae, a aquellos otros que nunca les falta nada. No quiero a Dios que te faltan a lo que me trae, a los regalos con la mano. No quiero a Dios que te faltan a lo que me trae, a los regalos con la mano. No quiero a Dios que te faltan a lo que me trae, a los regalos con la mano. No quiero a Dios que te faltan a lo que me trae, a los regalos con la mano. No quiero a Dios que te faltan a lo que me trae, a los regalos con la mano. No quiero a Dios que te faltan a lo que me trae, a los regalos con la mano. No quiero a Dios que te faltan a lo que me trae, a los regalos con la mano. Gracias por ver el video.